Hoy con Ramos aclamamos a Jesús que entra rodeado del triunfo a Jerusalén, con esta celebración abrimos la gran semana mayor, entonamos cantos de júbilo y esperanza para acoger a Cristo Rey y Mesías, lo hacemos porque queremos que también entre en nuestro corazón en nuestras familias y comunidades, que este sentimiento de gozo y alegría nos lleve a una auténtica Pascua donde renovaremos nuestro compromiso bautismal para estar más unidos a Jesucristo que cumpliendo la voluntad del Padre es aclamado, luego abandonado a enfrentarse a una muerte de cruz, pero finalmente glorificado en la resurrección. Tú reinarás, ese es el grito que al diente exhala nuestra fe, tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré, reine Jesús por siempre, reine su corazón, que en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación, que en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás, dichosa era, dichoso pueblo con tal Rey, será tu luz, nuestra bandera, tu amor será la nueva ley. Reine Jesús por siempre, reine Jesús por siempre, reine su corazón, que en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer, habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine Jesús por siempre, reine su corazón, que en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Que en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo, que se entrega para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, ya desde el principio de la cuaresma, nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana a la noche de la Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa, le acompañamos con nuestros cantos para que participemos ahora de su cruz y merezcamos un día tener parte en su resurrección. Tal como lo vivimos el año pasado en circunstancias particulares por la pandemia, celebramos este Domingo de Ramos en la Pasión del Señor sin la tradicional procesión. Sin embargo, la alegría que nos permite acompañar a Jesús que entra en Jerusalén para entregar la vida, para donarlo todo por nosotros, nos embarga el corazón. Bendecimos en nuestros templos los ramos con los que hacemos la memoria de aquel día en el que los niños de Jerusalén y las personas entusiasmadas que venían de Galilea lo recibieron no solamente en la ciudad, sino que también lo acogieron en sus corazones como el profeta de Dios, como el Mesías esperado. Vamos a bendecir los ramos pidiéndole al Señor que también nuestra vida lo acoja y que podamos llenos de gozo recibirlo como aquel que trae de Dios su salvación. Oremos, Dios misericordioso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándole con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del cielo, por medio de él que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a orar en esta celebración eucarística, dando gracias al Dios de la vida por Leonidas Fernando Vallejo en su cumpleaños y por su salud, en acción de gracias por la vida de Jerónimo, María Paulina y Gustavo Moreno en su cumpleaños, unidos a Marta Carmona. Oramos por el eterno descanso de Ercilia Rosa Contreras, unidos a su familia y por la salud de María del Mira Giraldo y de Carolina Londoño, unidos a la familia y a los amigos. Oremos. Dios misericordioso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Isaías El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me izaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Al salmo respondemos cantando. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témalo, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió, tú lo dices, y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato le preguntó de nuevo, no contestas nada, mira de cuántas cosas te acusan, Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado, por las fiestas solía soltarles un preso el que le pidieran, estaba en la cárcel un tal Barrabás con rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta, la muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre, Pilato les preguntó, ¿queréis que te suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás, Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó, ¿qué hago con el que llaman rey de los judíos? ellos gritaron de nuevo, crucifícalo, Pilato les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? ellos gritaron más fuerte, crucifícalo, y Pilato queriendo complacer a la gente le soltó a Barrabás y a Jesús después de azotarlo lo entregó para que lo crucificaran, los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio y convocaron a toda la compañía, lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo, salve rey de los judíos, le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él, terminada la burla le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacan para crucificarlo, pasaba uno que volvía del campo, Simón de Sirene, el padre de Alejandro y de Rufo y lo obligan a llevar la cruz y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó, lo crucifican y se reparten sus ropas echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno, era la hora tercia cuando lo crucificaron, en el letrero de la acusación estaba escrito el rey de los judíos, crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda, los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz, de igual modo también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose, a otros ha salvado y asimismo no se puede salvar, que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos, también los otros crucificados lo insultaban, al llegar la hora sexta toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona, y a la hora nona Jesús clamó con voz potente, Eloí, Eloí, le más abactaní, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, mira, llama Elías, y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo, dejen, a ver si viene Elías a bajarlo, y Jesús, dando un fuerte grito, expiró, allí donde nos encontramos, nos ponemos de rodillas y adoramos el misterio de la muerte salvadora del Señor. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, el centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos nos hemos podido llevar una sorpresa en este Domingo de Ramos, al no escuchar en el texto del Evangelio, el relato de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Si lo llamamos Domingo de Ramos y es lo que estamos conmemorando, ¿por qué no escuchamos el episodio, al menos en la Eucaristía? Y es que no podemos olvidar que el acento de este domingo es la contemplación de la pasión del Señor, que se abre solemnemente con esta entrada en la Ciudad Santa y que nos permite comprender la razón de ser de la vida y, sobre todo, de la muerte de Jesús. Por eso, la Iglesia siempre nos propone para la reflexión algunos de los relatos de la pasión que encontramos en los Evangelios. y este año tenemos la oportunidad de contemplar con el corazón la pasión de San Marcos. Este es un domingo para el silencio. Es un domingo para la meditación profunda. Es un domingo para no dejarnos distraer y envolver por una equivocada algarabía. Es un domingo para levantar la mirada hacia el Calvario y comprender lo que Dios nos ha revelado y nos ha entregado en su Hijo, crucificado y muerto en la cruz. Yo les decía al comienzo de la Eucaristía que lo vivimos con alegría y con gozo, por supuesto, pero que no confundimos esta actitud espiritual con la simple, digámoslo, algarabía y el simple alboroto que tal vez en otros años vivíamos sin sentido. En nuestras largas procesiones, en nuestros acalorados encuentros, nosotros nos desbordábamos de un aparente júbilo que tal vez no terminaba de entender lo que celebrábamos. Por eso tendríamos que mirar el lado positivo de no tener esta procesión en este día, porque nos ha invitado al recogimiento, porque como tantas veces lo hemos repetido, estamos volviendo a lo esencial. Porque aunque el presbítero ha hecho una corta procesión, esta procesión ya es la de los ramos, porque todos lo hemos aclamado, porque lo hemos recibido con alegría, porque hemos entendido que el medio de nuestra asamblea el sacerdote es Cristo que llega para entregar la vida. Y yo quisiera entonces que con esta meditación de la pasión de San Marcos, nosotros pudiéramos acoger las grandes lecciones que tiene Dios para tu vida y para mi vida, y de manera particular para nuestras familias. Porque estamos en el año de la familia inaugurado el 19 de marzo, no solamente en nuestra arquidiócesis de Medellín, sino en todo el mundo, en profunda comunión con el Papa Francisco. Y entonces se me ocurre que pensemos que el relato de la pasión con todo su dramatismo es como una gran exposición de un artista que nos va llevando de galería en galería en la contemplación de la belleza de algunas de sus obras para que nosotros podamos sentirnos absortos, admirados, extasiados con lo que vemos. Pero más que una simple admiración, les propongo una vivencia, que nos sintamos involucrados, implicados en lo que contemplamos. Y como no tenemos el tiempo de ir recorriendo cada una de las escenas de la pasión, los invito a detenernos en la más importante, en la última de todas, en la obra maestra de Marcos que ocurre en el Calvario. Al mejor estilo de este evangelista, con un lenguaje contundente, directo, sencillo, profundo, vamos a mirar lo que Dios está diciendo a través de la muerte violenta de Jesús. El primer detalle que encontramos en esta escena es que Jesús ha sido crucificado y está agonizando en la más terrible soledad. A diferencia de otros evangelistas, aquí no se habla de personas que acompañan a Jesús. Las muchedumbres del domingo han desaparecido después de que gritaron en el patio de Poncio Platos, crucifícalo. Los que tal vez desde Galilea vinieron con él con la pretensión de entronizarlo como rey se sintieron defraudados y por eso cada uno a su manera ha desaparecido. Los discípulos en la noche de Getsemaní lo han abandonado en el momento más duro de la más terrible angustia frente a la muerte. Todos prometieron llegar hasta las últimas consecuencias, pero ninguno ha soportado el escándalo de una muerte violenta. Todos, sin excepción, están escondidos, huyendo lejos, protegiendo su vida. No estaban dispuestos a llegar con Jesús hasta este punto. Las mujeres tampoco están muy cerca. El texto nos dirá más adelante que observaban desde lejos y aunque han sido fieles, sin embargo no se atreven a llegar junto a la cruz. A Jesús solo lo rodean sus verdugos. Aquellos que lo insultan, aquellos que le piden un signo para que les demuestre que de verdad es el Mesías, aquellos que lo retan a bajarse de la cruz para poder creer en Él. Está rodeado de aquellos que no lo quieren y ni siquiera aparentemente el Padre se hace presente. Por eso en medio de esa soledad, en medio de ese abandono, en medio de esa angustia profunda del corazón de Jesús, sale un grito que incluso lo cantábamos porque es el Salmo 22. Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que el que está muriendo no es un fantasma, no es la apariencia de un hombre. El que está muriendo es un hombre de carne y hueso que ha tenido que atravesar la noche oscura de la incomprensión y la soledad. El que está muriendo tiene preguntas en el corazón que tal vez todavía no encuentran una respuesta última. El que está muriendo sí se está donando a Dios y a los hombres, pero humanamente está sintiendo el rigor de estar solo. Por eso grita a Dios, por eso reclama su presencia, por eso este lamento, que es lo único que le queda a Jesús en este momento extremo, se convierte a la vez en un reclamo y en un momento de confianza, en una súplica desesperada, pero en una actitud de abandono. Jesús está muriendo en la soledad, pero en una profunda confianza de que Dios intervendrá, de que Dios tendrá la última palabra, de que Dios siempre es compañero del sufrimiento, de que Dios hace aparecer una luz cuando todo está perdido y oscuro, de que Dios no suelta a sus hijos, porque aún en el abismo más hondo de la tristeza, sus brazos se extienden y así lo vive el crucificado. Un segundo detalle precioso de la escena del Calvario es que cuando Jesús muere, grita y tal vez pudiéramos pensar en conexión con lo anterior, que el grito de Jesús es de desesperación, de angustia, de reclamo, de lamento. No, el grito de Jesús es un grito de victoria. En el mundo griego, cuando los atletas llegaban a la meta, gritaban la victoria, el triunfo que habían ganado. Todavía, sobre todo los africanos, cuando ganan unas grandes carreras exigentes, gritan cuando atravesan la cinta. Y cuando Jesús muere, grita no porque esté desesperado, sino porque ha consumado su obra, porque su muerte es victoria, porque allí se revela la gloria de Dios, porque ha realizado hasta el final la voluntad del Padre, porque no le ha quedado nada por hacer, como diría el cuarto Evangelio, porque todo está consumado. Jesús grita porque frente a su Padre se siente orgulloso de haber llevado hasta el final su obra, de traer al mundo su reino. Aquí tenemos el grito de un triunfador, aquí tenemos el grito de un vencedor, aquí tenemos el grito del Hijo que aún con la muerte más dolorosa y vergonzosa de la época ha sido capaz de demostrar que el amor es más fuerte incluso que la muerte. Un tercer detalle para nuestra contemplación de esta bella escena es que cuando Jesús expira dice el relato el velo del templo se rasga de arriba a abajo. El velo era una cortina preciosa que tenía dos querubines marcados que separaba el lugar más santo del templo de los otros lugares del santuario. Era el lugar de la gloria de Dios donde estaba la presencia de Yahvé, era un lugar inaccesible para los seres humanos, era un lugar al que sólo llegaba el sumo sacerdote el hombre más santo del tiempo con sus vestidos solemnes en el día en que se pedía perdón por los pecados. Ningún ser humano podía entrar a ese lugar santo, lo separaba el lugar de Dios del lugar de los hombres una cortina y con una delicadeza y una finura preciosa el evangelista nos dice que con la muerte de Jesús el velo se rasga en dos es decir a partir de ahora ya Dios no está lejos a Dios no se le puede entender como aquel que está en su gloria allá donde nos mira en la distancia sin tener nada que ver con nosotros ya Dios está a nuestro alcance si pudiéramos decirlo así respetuosamente con la muerte de Jesús en la cruz todo su amor es para todos ningún ser humano queda fuera del amor de Dios nada nos separa nada nos distancia no hay fronteras no hay barreras no hay límites no hay cortinas no hay muros el cuerpo crucificado y muerto de Jesús es el que rompe la cortina para que todos podamos llegar a Dios para que todos podamos sentir la paternidad de Dios para que ningún ser humano se sienta olvidado de Dios para que su amor nos alcance para que sea salvación para todo hombre y mujer que viene a este mundo y el último detalle tal vez el más importante en la lógica de Marcos es que cuando muere Jesús un pagano un romano que está allí esperando que expire rápido tal vez para volver a su casa hace una profesión de fe la más bella la más sublime de todo el evangelio verdaderamente este hombre era hijo de Dios es un detalle que puede pasar desapercibido tenemos a un jefe de soldados que está allí para tal vez certificar la ejecución de este bandido y sin embargo lo ve morir y la manera como muere Jesús lo impacta lo toca y puede reconocer que ese hombre es el hijo de Dios que ese que acaba de ser torturado de una forma indecible es el hijo de Dios que ese que en lugar de insultar de reclamar está muriendo en silencio es el hijo de Dios que ese que acaba de gritar es el hijo de Dios este romano ha sido capaz de ver en el crucificado a Dios mismo ha sido capaz de ver el reflejo de Dios la impronta de Dios la imagen de Dios eso significa hijo en esa cultura el hijo es el que se parece al padre el hijo es el que muestra al padre el hijo es el que transparenta al padre o sea que en definitiva lo que ha visto el romano es a Dios mismo que cosa tan paradójica y escandalosa a Dios no lo están viendo en el santuario de su gloria en la solemnidad y en la belleza de la liturgia del templo de Jerusalén sino a Dios lo están viendo en la vergüenza en el olvido en la soledad en la ignominia en el abandono en la injusticia de un hombre que está muriendo de la forma más terrible posible allí está Dios y está Dios para nosotros y está Dios para que entendamos en este tiempo difícil que él ha bajado a vivir con nosotros nuestras angustias que ha venido a sufrir nuestras tristezas nuestras enfermedades como decía hermosamente la primera lectura nuestro abatimiento profundo hoy tendríamos que decir lo que también pensábamos el año pasado todo el abandono de las consecuencias terribles de esta pandemia cuando celebrábamos juntos el domingo de Ramos en el año 2020 apenas llevábamos unos cuantos días de esto tan duro que hemos padecido y lo tengo que decir también involucrándome porque hemos vivido con muchas personas del mundo el dolor del COVID-19 y sin embargo hoy el Señor de nuevo nos acompaña de nuevo el Señor nos sostiene de nuevo el Señor nos garantiza la victoria de nuevo nos revela que no está lejos que está más cerca de nunca que nunca que está sufriendo con nosotros pero que desde dentro de nuestro sufrimiento nos está salvando y nosotros también como Jesús podemos gritar nuestra victoria nosotros también como Jesús podemos gritar que Dios ha estado grande y que ya vislumbramos en el horizonte la luz de la Pascua contemplemos la entrega de Jesús para que podamos decir como el centurión verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios así sea vamos a profesar nuestra fe creo en un solo Dios Padre todo poderoso creador creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María la Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna con humildad y con alegría presentemos al Padre Dios nuestras intenciones y respondamos todos por el misterio de la pasión de tu Hijo escúchanos Señor por el misterio de la pasión de tu Hijo escúchanos Señor por la Iglesia para que la celebración del misterio pascual le permita la renovación de la fe y el compromiso del anuncio del Evangelio por el misterio de la pasión de tu Hijo escúchanos Señor por los gobernantes de las naciones especialmente los de nuestro país para que animados por la fuerza redentora de Cristo conduzca a los pueblos por caminos de justicia y paz por el misterio de la pasión de tu Hijo escúchanos Señor por los enfermos y los que sufren para que participando de la pasión del Señor obtengan fortaleza y valor por el misterio de la pasión de tu Hijo escúchanos Señor por todos los que participarán con fe y amor de esta Semana Santa para que dispongan sus vidas a escuchar y a vivir el mensaje salvífico de Cristo por el misterio de la pasión de tu Hijo escúchanos Señor por todos los reunidos hoy en el día del Señor para que la fuerza de la palabra que escuchamos y la gracia del sacramento eucarístico nos aliente a dar una respuesta más sincera de fe por el misterio de la pasión de tu Hijo escúchanos Señor cada uno en su corazón presente sus intenciones oremos por nuestras familias para que celebren el misterio de la Pascua y experimenten el paso amoroso de Dios por ellas que de verdad podamos llegar a lo esencial de estos misterios santos y que nuestros hogaros sean un lugar sean un espacio de salvación que actualice la muerte y resurrección de Cristo en esta semana que iniciamos acoge Padre la plegaria que te presentamos por medio de tu Hijo Jesucristo crucificado quien bebe y reina por los siglos de los siglos amén 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 Música Música Portones abridos, linteres, que se alcen las puertas eternas, va a entrar el rey de la gloria, héroe valeroso y Dios de Israel. Música Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor aclamando. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Música Por la pasión de tu Hijo, sé propicio a tu pueblo, Señor, y concédenos por esta celebración que actualice el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales para destruir nuestra culpa y con su resurrección ser justificados. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Música Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Música En el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebede todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros. De mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomad y bebede todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacede esto en conmemoración mía. El medio de nosotros está Jesucristo, él es el sacramento de nuestra fe. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda y reconoce en ella a Cristo que se ha entregado por nosotros, para que, fortalecidos con su cuerpo y con su sangre, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, a los demás Obispos, Presbíteros y Diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Te damos gracias por la vida de Leonidas, por Jerónimo, María Paulina y Gustavo, oramos por María del Mira y Carolina. Atiende los deseos y súplicas de estas familias que congregas en tu presencia, para inaugurar con este domingo los días santos de la Pascua. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Ercilia, especialmente hoy. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hemos sido amados en Cristo, amados hasta la cruz. Por eso agradecidos y llenos de confianza, cantamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Porque Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Amén. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso de los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para cerrarlo Victoria, tú reinarás Oh, cruz, tú nos salvarás Victoria, tú reinarás Oh, cruz, tú nos salvarás El verbo en ti clamado Muriendo nos rescató De ti, Madero Santo Nos viene la redención Victoria, tú reinarás Oh, cruz, tú nos salvarás Victoria, tú reinarás Oh, cruz, tú nos salvarás Que extiende por el mundo Tu reino de salvación Oh, cruz, fecunda fuente De vida y bendición Victoria, tú reinarás Oh, cruz, tú nos salvarás Oh, cruz, tú nos salvarás Victoria, tú reinarás Oh, cruz, tú nos salvarás 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 Victoria, tú reinarás Oh, cruz, tú nos salvarás Oh, cruz, tú nos salvarás Nos ha hecho esperar Lo que la fe nos promete Su resurrección nos alcance La plena posesión De lo que anhelamos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes El Dios Padre de Misericordia Que en la pasión de su Hijo Les ha dado ejemplo de amor Les conceda por su entrega A Dios y a los hombres La mejor de sus bendiciones Amén Y que gracias a la muerte de Cristo Que alejó de ustedes La muerte eterna Obtengan el don de una vida sin fin Amén Y así imitando su ejemplo de humildad Participen un día en su resurrección Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Glorifiquen a Dios con sus vidas Pueden estar en paz Demos gracias a Dios Salva piel dolorosa Justa cruz y en lacrimosa ¡Gracias! Salva piel dolorosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!